Dado el declive de los estrenos teatrales, este tipo de lista parecía una necesidad. Los amantes del cine no podían simplemente renunciar a su afición porque el mundo se estaba desmoronando. Por el contrario, el aumento del distanciamiento social significó que la gente tuviera mucho tiempo para sentarse en casa y examinar una gran biblioteca de películas. Bueno, resulta que el mundo seguirá derrumbándose en el futuro previsible. Hay numerosos servicios de transmisión disponibles para ayudarlo a superar su lista de pendientes, pero los nuevos lanzamientos no deben ignorarse. A continuación encontrarás 10 películas menos conocidas que salieron recientemente. Todas las entradas que se enumeran a continuación están disponibles en algún tipo de plataforma de transmisión. Por favor, comprende que esta lista no se limita a ningún género específico. Todo en esta lista tiene mérito, pero algunas entradas caen en un nicho específico. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. La pandemia fue amable con esta carta de amor de la ventana trasera de Bajo Presupuesto. Tras un estreno en autocines de todo el mundo, The Ratchet mantuvo su posición número uno en la taquilla durante siete semanas seguidas en los Estados Unidos. Desafortunadamente eso no significa mucho cuando solo estaban abiertos alrededor de 100 teatros. Esta película de terror oculto se destaca de otras imitaciones de la ventana indiscreta porque profundiza en lo sobrenatural. Disturbia y El Padrastro se sintieron frustrantemente similares porque esencialmente contaron exactamente la misma historia. Si bien The Ratchet toma prestados elementos de la obra maestra de Hitchcock, explora un territorio diferente. No se trata de un asesino de al lado, se trata de una bruja de al lado. Después de un lanzamiento rumano en noviembre del año pasado, este thriller de comedia finalmente llegó a la mayoría de los otros territorios este año. Como muchas películas en lengua extranjera, el estreno fue silencioso. Si bien los críticos de cine y los cinéfilos encontraron una manera de apreciar este agudo misterio, los espectadores casuales lo ignoraron en su mayoría, aunque no deberían haberlo hecho. The Rizzlers seguramente será una película polarizante, pero eso no significa que deba olvidarse. El director Port-on-View, conocido por sus narrativas discretas, ha adoptado un enfoque muy diferente al crear esta obra. La mayoría de los espectadores deberán mantener los ojos pegados a la pantalla. Cualquier distracción podría descarrilar completamente su comprensión de la historia. Todo es bastante complicado gracias a su enfoque narrativo zigzagueante. Dicho esto, los espectadores atentos serán recompensados. En 1985, una pesadilla en la calle del infierno 2, la venganza de Freddy, fue lanzada a críticas medianas. La revista People la describió como un desastre tedioso y sin humor. Aunque los efectos especiales fueron elogiados, la mayoría de la gente estuvo de acuerdo en que palidecía en comparación con la original de Wes Craven. Con el paso del tiempo, esta secuela inusual fue reevaluada y aunque la mayoría de la gente todavía no la describiría como una buena película en el sentido convencional, al menos podrían describirla como fascinante. De hecho, es tan fascinante que inspiró un documental que relata su ascenso de un desastre percibido a la película de terror más gay de la historia. Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, tiene muchas cosas en mente. Desde la epidemia de SIDA de la década de 1980 hasta la homofobia desenfrenada en Hollywood, se presentan innumerables temas al espectador, pero la segunda película de Nightmare on Elm Street lo mantiene todo junto. El truco de poner a Kevin James como un neonazi en un thriller de venganza con tintes de horror podría haber salido terriblemente mal. Ha habido muchos actores cómicos que intentaron y no pudieron librarse de su encasillamiento. A pesar de estas preocupaciones, Becky ofrece con éxito una variedad aparentemente interminable de emociones. Es cierto que Kevin James no termina siendo el principal atractivo aquí. Su desempeño es adecuado, pero una niña de 14 años sencillamente lo eclipsa. Lulu Wilson es la estrella del espectáculo. Si alguna vez quisiste ver a John Wick como una adolescente de 5 pies de altura, esto podría ser lo tuyo. Wilson se abre paso a puñaladas a través de innumerables supremacistas blancos. Y es tan satisfactorio como suena. Desde principios de la década del 2010, la gente ha estado obsesionada con el asesino en serie de Long Island, debido a que la identidad sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La gente se siente atraída por el tema. Quieren conectar todos los puntos y llegar a algún tipo de conclusión. Es un misterio atractivo que seguirá cautivando a la gente mientras haya nueva información. Lost Girls intenta abordar este misterio, pero nunca pretende tener todas las respuestas. Presenta a los espectadores información que está disponible para el público. rara vez trata de distorsionar la historia original y, como resultado, hay una clara falta de cierre. Al igual que en la vida real, Lost Girls no conoce la identidad del infame asesino en serie. Aún así, la intriga central se encuentra allí. En Extraordinary, Wilforte interpreta a un músico de rock decaído que decide sacrificar a una virgen en un esfuerzo por volverse famoso una vez más. Te sorprenderá saber que esta premisa es incluso más extraña de lo que suena. Extraordinary es una de las comedias de terror más salvajes de los últimos tiempos, y aunque no siempre se queda en el rellano, nunca deja de encantar. La actuación burbujeante de Wilforte ciertamente ayuda a elevar las cosas, pero no subestimemos esta joya. Extraordinary es más que un ex miembro del elenco de Saturday Night Live, pasando el mejor momento de su vida. Hay una gran variedad de personajes que se divierten y que quieren que usted se divierta con ellos. Incluso si hay algunos problemas con el guión aquí y allá, vale la pena el compromiso de tiempo. Invita a algunos amigos y disfruta de esta excéntrica montaña rusa de emociones. Blow the Man Down es el noir regional feminista que no sabías que querías. Este thriller ingenioso te atrapa de inmediato con su intrincada premisa, pero a diferencia de muchas películas similares, se las arregla para permanecer fascinante durante su tiempo de ejecución de 91 minutos. Incluso si nunca llega a las alturas de Fargo, esta es una historia de crimen memorable, que seguramente se quedará con los fanáticos del género. El misterio central involucra a una niña desaparecida y un burdel sospechoso dirigido por la enigmática matriarca del pueblo. Pero eso es solo una fracción de la historia densamente poblada. Hay mucho que desentrañar en un tiempo de ejecución tan corto, y aunque nada de eso es necesariamente impactante, es consistentemente divertida. A primera vista, Baby Tid parece pisar un territorio familiar. La sinopsis hace que suene como muchos tramas adolescentes sobre la mayoría de edad. Una joven marginada se enamora del chico malo local. Tiene un corazón de oro, pero eso no es todo lo que tiene. Ella también tiene una enfermedad terminal que hace que su esperanza de vida sea una gran interrogante. La premisa hace que parezca un giro tonto en material que hemos visto antes, pero hay una sorprendente cantidad de profundidad y originalidad en exhibición. Estructuralmente, se parece mucho a una película independiente. Baby Tid renuncia a cualquier tipo de estructura de tres actos a favor de algo un poco más desordenado. Aunque la trama se presenta de manera lineal, las tarjetas de título se utilizan para presentar escenas que se parecen más a viñetas que a piezas interconectadas de un rompecabezas. El cuento fantástico de Marona utiliza imágenes hermosas para contar una historia que te hará llorar sobre la almohada cuando lleguen los créditos. Es una historia clásica de perro triste, pero esta vez la desgarradora muerte del perrito ocurre al principio. A partir de ahí, el reloj retrocede y podemos experimentar la vida del titular canino de un propietario a otro. Es adorable, visualmente impresionante y en ocasiones devastadora. La directora rumana Anca Damián claramente sabe un par de cosas sobre la creación de entretenimiento con atractivo universal. El cuento fantástico de Marona es lo suficientemente maduro para los adultos y lo suficientemente simple para niños. No rebaja a la audiencia, pero rara vez complica demasiado las cosas. Cubre temas como el abandono y la muerte, pero no lo hace de una manera que cualquiera pueda pasar por alto. A diferencia de muchas otras películas animadas, logra un equilibrio necesario. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Compartir, disfrutar, disfrutar, den like. Los directores a menudo tienen dificultades para entender la adolescencia. Los adolescentes a menudo son retratados como demasiado ingenuos o demasiado perfectos. Afortunadamente House of Hummingbird comprende lo que es ser un joven frustrado que atraviesa la pubertad. Incluso con sus orígenes surcoreanos, los temas y motivos son universales. Esta es una narrativa con la que prácticamente cualquiera puede identificarse. Eun Hee, la protagonista, hace todo lo posible por comprender el amor, la moralidad y su futuro, mientras se enfrenta a una familia disfuncional. Independientemente de la frecuencia con la que estas luchas hayan llegado a la pantalla grande, House of Hummingbird encuentra la manera de hacerlas destacar. No endulza las cosas y por eso se siente innegablemente auténtica. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que los directores luchan por comprender la psique adolescente, esto se siente como un gran éxito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.